¿Cómo hablamos de Cristina Kirchner como si fueran dos personas? Porque por un lado, la escuchábamos hoy a Margarita Stolvicel haciendo las muy graves denuncias que hizo sobre nuevas sospechas fundadas de que habría nuevos hoteles bajo la propiedad de la expresidenta a través de un testaferro, San Felice, a través de ese testaferro se lavarían dinero con los Maes, con los Cristóbal López de este mundo, con los mismos personajes, la misma escenografía, los mismos métodos de siempre. Y por otro lado, hablamos de ella como probable, porque todavía no sabe, probable candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, como si esta persona, la candidata, fuera distinta de la otra persona. Y resulta que son la misma. Son la misma persona. Y a mí me parece que Cristina, a lo largo de la campaña electoral, va a estar, por un lado, desdoblándose, ¿no? Por un lado, respondiéndole a los jueces, por el otro lado, hablando en los actos electorales, ¿no? Y va a ser otra vez la confusión esta de si las dos personas son la misma persona o no. Ella tiene realmente en la justicia dos casos, creo que graves, este que señala Margarita Stolviser, que es un caso que se agrega allá a un caso grave, que es el de Otesur, el de los sauces, el de la asociación ilícita, como llama Margarita Stolviser. El otro es el caso Nisman. De hecho, hoy, en el juzgado del doctor Colini, que lleva la muerte de Nisman, no la denuncia, sino la muerte de Nisman, se encontraron, la exesposa de Nisman, la jueza de Arroyo Salgado, con Lago Marcino, Diego Lago Marcino, el hombre que le prestó el arma, según él, para que se suicide. Y bueno, y ahí hubo un momento tenso, porque Lago Marcino quiso que se desestimara el peritaje de la gendarmería que dice que Nisman fue asesinado, no se suicidó. Por otro lado, la jueza había ido a pedir que ella, como exesposa y como madre de sus hijas, que son las herederas de Nisman y las hijas de Nisman, estuvieran presentes en todas las exposiciones que se hicieran sobre el peritaje de la gendarmería. Es decir, esta causa, la de la muerte y también la de la denuncia de Nisman sobre el acuerdo de unirán, son causas que empiezan a tomar otro cuerpo. Mientras tanto, hablamos de la candidatura de Cristina Kirchner. Y yo le realmente digo, si Cristina Kirchner quiere ayudar a su partido, no al peronismo, porque no sé si ella fue, ya a esta altura es peronista, pero a su grupo, a este grupo de kirchneristas, de cristinistas, a Sabatella, a Adelie, a Boudou, a todos esos, por lo menos que no se presente, que ponga a alguien en lugar de ella, porque realmente le va a ser muy difícil atender a los jueces y atender a los votantes que va a necesitar conquistar. ¿Qué creo que va a pasar en los próximos días? Yo creo que ella no se va a definir en esta semana, por lo menos, que es lo que se vence el miércoles, se vence el plazo para presentar listas, para presentar coaliciones. ¿Cómo se van a presentar los partidos? Si van a presentar en coalición, se van a presentar solos, todo eso vence el miércoles. Esto no necesariamente la obliga a Cristina a decir el miércoles que ella va a ser candidata, ella tiene 10 días más para decir eso, hasta el sábado 24 de junio, donde ahí sí vence el plazo para presentar las listas de candidatos que van a competir en las elecciones primarias de agosto. De los que surja de agosto, van a competir en las elecciones generales de octubre. Es decir, que ella esta semana no tiene por qué decir eso, pero sí va a tener que mostrar cuando se presente a la justicia con sus grupos, si va a estar dentro del PJ, si va a estar fuera del PJ con todos estos grupos, miles de Delía, Quebracho, todos estos que le han apoyado en los últimos tiempos, Colina, todos estos tiempos, o va a incluir al Partido Justicialista, si incluye al Partido Justicialista, va a tener que competir con Randazzo, que ella no quiere competir con Randazzo. Entonces, vamos a ver, lo que vamos a ver esta semana, es cuál es la estrategia de Cristina frente a Randazzo. Chao, hasta un mes.